Wow, que emocionante ver ya, y que triste a la vez, porque a través de esto compartimos muchísimo con la gente de diferentes países, fue un compartir en lo que fue el campamento, así que cuídense mucho, que le vaya bien a los chicos, todo lo que ustedes han visto aquí, experiencia vivida, ya cada quien se va para su diferente destino, y esperamos que lleguen bien y volverlo a ver pronto, así que todo eso que yo le llevé del campamento, espero que lo hayan disfrutado, si quiere algún comentario me lo deja suscrito por aquí, me dice si tú participaste también, si lo has visto y participaste, y cuál fue tu experiencia, déjamelo en los comentarios, si te gusta el video dale like, y si no te has suscrito y quieres conocer más de lo que es República Dominicana, algunos lugares y otras cosas de las que yo llevo a cambio en mi canal, así que suscríbete por favor y así me apoya, ya se van de diferentes muchas guaguas saliendo, aquí no recuerdo con exactitud la cantidad del personal que participó en este campamento, imperialista, pero como ustedes pueden ver aquí se llevó a cabo un gran compartir, muchas experiencias vividas y muchos lindos recuerdos, esperamos que esto se repita pronto, gracias a todo el patrocinio que tuvo que ver con esto, y las personas que lograron esto al cabo, así que lo dejo con más videos por ahí, cuénteme la experiencia de todos estos muchachos, la energía, el aprendizaje, cómo fue de ellos, y qué usted se lleva, alguna anécdota que se lleva de este campamento. Bueno, grandioso reunir a tantos jóvenes nacionales e internacionales para debatir aquí la situación que estamos viviendo en estos momentos, sobre la guerra, el genocidio, y principalmente la juventud democrática, antifascista y antiimperialista, discutiendo la realidad que vive el mundo y clamando por la paz, ese fue el tema principal que se debatió en el día de hoy, pero los jóvenes están muy contentos porque interactuaron, pudieron conocer a otras costumbres de los países de la región y de Europa, y están muy entusiasmados, van llenos de energía, esperando que el campamento se extendiera por un momento más, porque aparte de aprender, también viven una aventura, un conocimiento y una interacción social con otras culturas, que es para enriquecer el conocimiento de las nuestras. ¿Cuántos días duró el campamento? Nosotros empezamos del 18 hasta el día de hoy, 25. Excelente. Ningún problema, ninguna... No, nada, nada. Porque es que todo tranquilo, todo en la comida. Todo tranquilo, todo en orden. Tú sabes, los muchachos siempre que están llamando la atención, porque hay varias edades y son jóvenes. El espíritu de esa juventud, uno lo que hace es canalizar esa fuerza, pero lo importante es que van muy contentos y están dispuestos a repetirlo. Exactamente, eso todito lo dicen y quieren quedarse. Ok, gracias. Gracias, ¿con quién hablé? Leonardo Percel Soto. Hola, ¿con quién hablamos? Cayo, de Brasil. De Brasil. ¿Qué te pareció la experiencia en el campamento? Fue una buenísima experiencia reunir tantos jóvenes de varios países del mundo para discutir. La lucha revolucionaria de la juventud es muy importante. La lucha democrática, antiimperialista y por el socialismo. ¿Conociste mucha gente que pueden aplicar en conjunto todo su conocimiento? Sí, fue muy importante con los compañeros de Alemania, de República Dominicana, de Ecuador, de México, de España, de todos los países que estaban presentes, de Turquía, para cambiar experiencias y desarrollar la lucha de la juventud del mundo por sus derechos y la lucha revolucionaria. ¿Crees que se puede aplicar en conjunto con todos los demás países y llevar por el bien del mundo? Por supuesto, la lucha de la juventud, la lucha de la clase obrera es una lucha internacional. Por eso nosotros tenemos que hacer siempre este lazo del internacionalismo de la juventud para luchar por el socialismo. Gracias. ¿Hablaron sobre el problema climático que tenemos también? Perdón. ¿Sobre el problema climático que tiene el mundo? ¿Hablaron sobre eso? Sí, por supuesto, hablamos sobre esto. Incluso en Brasil este año tuvimos una ciudad que se quedó bajo el agua en cuenta de los problemas climáticos. Entonces es una cuestión que nosotros discutimos en cuanto a jóvenes revolucionarios. Tenemos un papel a cumplir porque el verdadero responsable por esto es la sociedad capitalista que tenemos que cambiar. Esperamos que eso se aplique y volverlo a ver pronto por aquí. ¿Te gustó la experiencia en República Dominicana? A mí me gustó mucho. Es un país increíble que tenemos que siempre... Espero regresar pronto aquí. Esa es la idea. Muchas gracias, muchas gracias. A ustedes. A la vez la sonrisa que les gustó. Gracias. A la vez la sonrisa que les gustó. ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están todos? Ecuador en la casa. Hola, hola. ¿Cuál es tu nombre? Darwin. Darwin, ¿cómo te fue? Muy bien, muy bien. Salió todo el campamento. ¿Y para dónde vas? Para Santo Domingo. ¿Pero tú no te vas a quedar? ¿Qué pasa? Hasta el 29. Ok, a ver. ¿Cuál es tu nombre? Hola, Liz. ¿De dónde eres también? Ecuador. ¿Qué te gustó la experiencia? Bien, voy a amar al Paco Fish. ¿Te dieron demasiado Paco Fish? Bajita de Paco Fish. Sí. ¿Y de Guinea? Yo le prohibí a mi mamá que compre eso. Gracias. ¿Dónde están? ¿Cuál es tu nombre? Mauricio. Mauricio, dime, ¿aprendiste muchísimo? Sí, sí, una gran experiencia entre todos. ¿Compartiste mucho? Sí, principalmente con las delegaciones de otros países y de la localidad. ¿Aprendiste? Sí, por supuesto. Y me divertí también. ¿Te lleva un lindo recuerdo? Un lindo recuerdo, un bonito lugar y la ciudad también muy hermosa. ¿Te gustó mucho? Sí, sí, me gustó. ¿Quieres quedando o quieres volver? Quiero quedarme un tiempo más, conociendo más. Excelente. Bueno, éxito y espero que vuelvan pronto. Gracias, gracias. Un abrazo a todos. ¿Nombre tu nombre? Dayana. ¿De Ecuador también? Sí, soy de Ecuador. ¿Nombre? Victoria. ¿De Ecuador? Sí. Ella es todo el mundo. Matías, Ecuador. Mili, de Ecuador, de la provincia de Cotopaxi. ¿Otra vez? Darwin, de Ecuador. Otra vez. Otra vez, sí. ¿Y aquí de dónde? ¿De Ecuador? ¿Nombre? Melanie. Excelente. Ay, yo te triste. No puedo hablar. Gracias, Ecuador. ¿Qué te pareció Camperonite? No hablo español. Habla en inglés. Say something en inglés. Hi, my name is Fee. ¿Dónde estás? Germany. Germany. Sí. ¿Te gustó todo? Sí, sí. Gracias. ¡Gracias! ¿Te gustó también de Alemania? Sí. ¿De acuerdo? ¿De nombre? Nick. Nick. Eh, ¿qué te gustó el nombre Dominicano de República Dominicana? Me gustó mucho. ¿Te gustó? Sí. ¿El país? Sí, muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos también de nuevo con los de República Dominicana. Precisamente, ¿dónde eres? De Mao. ¿Cuál es tu nombre? Mateo Guzmán. ¿Qué te pareció este momento? ¿Qué te pareció este momento? Eh, me pareció bien. Me pareció bien importante. Aprendimos mucho aquí. ¿Ha disfrutado mucho? Ha disfrutado mucho. Y he aprendido muchas cosas buenas y nuevas. ¿Y ahí conociste muchas personas de diferentes lugares? Sí, conocí muchas personas. ¿Te gustaría que te volviera a invitar para que se repitieran? ¡Claro, claro! ¡Claro! ¡Claro! Si me dejan votar. ¿Quieres decir algo fuera de todo? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Entre otras cosas? Me gustó todo. Me gustó todo. Ay, de buena manera que decir. ¡Claro! ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos! Estamos por aquí. ¿Y aquí están la gente de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde, manito? ¡No me feita! ¡No me feita! ¿Y dónde está ahí? ¿En el filtro? No, no, no. Somos de aquí de Mao, tú sabes. Aquí en Blanquita Yopi. ¿Cómo es Eño Activo? Activo. Un campamento, óyeme, que es un campamento bacano porque la gente, tú sabes, es internacional. Uno conoce a miles de gente y la cultura. O sea, ¿te gustó, verdad que sí? Demasiado. ¿Cuál es tu nombre? Emanuel. ¿De dónde? De aquí mismo. ¿De Mao, pero qué sector? Sí, de aquí por aquí. ¿De aquí? ¿Nombre? Ariana. ¿Te gustó el campamento? Claro, claro, sí. ¿De aquí de Mao también? Ajá. Dame algún allá. ¿Nombre? Leody, Leody Fernández. ¿De aquí de Mao? Sí, de Mao. ¿Qué te puede decir el campamento? Excelente campamento, todo bien, todo bajo control. Se aprendió mucho. Muchas cosas educativas, muchas cosas culturales. Excelente campamento, diría yo. ¿Te llevas bonita experiencia? Claro, obviamente, porque he conocido muchas personas con diferentes culturas. He aprendido acerca de ellos, como yo de mí, y nos hemos llevado totalmente bien. Excelente, excelente. ¿Y el aprendizaje adquirido? El aprendizaje personal que me llevo es que hay que conocer. Y aplicar lo que he aprendido. Exacto. Correcto. ¿Cómo pasas la de Mao? ¿Nombre? Just Lining. ¿De aquí de Mao también? Sí. ¿Qué te parece tu experiencia? ¿Alguna anécdota que quieres compartir con nosotros? A lo primero me sentí un poco extraña, pero después me fui acostumbrando y ahora no me quiero ir realmente. ¿Por ahí que dices? Sí. Ok, extraña porque eran personas que no conocían. Exactamente. Luego te fuiste adaptando y compartiendo. Sí. Excelente, pues gracias. Ok. Muy bonita la gente de Mao, ¿eh? Adiós. Adiós. Ya no se pueden ir sin despedirse de mí. ¿Dónde van los demás? Mira. ¡Wey! ¡Venganse conmigo! Hola, hola. ¿Cómo te llamas? Adel. Agarra el micrófono, por favor. Para poder ponerlo a todos. Adel, ¿qué te pareció este campamento y los conocimientos que te lleva? Pues ha sido una experiencia inolvidable que, vamos, me lo guardo para todo el resto de mi vida y todo lo que he aprendido lo voy a aplicar, vamos, en cuanto llegue a casa. Excelente. ¿Nombre? Yo soy Joan, también soy de la delegación española y este campamento ha sido una oportunidad única para poder intercambiar conocimientos y experiencias con jóvenes de todo el mundo. Y sobre todo aplicarlo. Y sobre todo aplicarlo. Como ha dicho Adel, nada más lleguemos a casa empezaremos a aplicar todo lo que hemos aprendido aquí. ¿Conociste muchas personas? Sí, sí. Conocimos personas de todo el mundo, de todas partes del globo y al final conocer la realidad de cada uno de ellos es muy nutritivo a la hora de entender cómo aplicar nosotros la lucha en nuestra casa. Y disfrutate mucho. Disfrutamos una barbaridad, todos los días había algo que hacer. Excelente, vamos a pasar de nuevo a tus compañeros. Hola, muy buenas tardes, Roberto. Roberto, tú fuiste yo creo que el que más te gozaste todo esto aquí. Bueno, yo me lo he pasado muy bien, tengo que reconocerlo. Y la dinámica muy chula también, que luego la voy a pasar por aquí. Perfecto. Háblame de campamento. Bueno, pues como han dicho los camaradas, ha estado muy bien, nos ha gustado mucho, hemos aprendido un montón y especialmente lo hemos pasado muy bien, hay que decirlo. ¿Tú eres el que dirige el grupo? Yo soy responsable, dirigimos todos, pero responsable soy yo. Me lo imaginé por tu movimiento en todo lo que pasó durante todo el campamento. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguna anécdota que tengas que contarnos? Nada, más que anécdota, porque mejor no contar las anécdotas, decir que ha sido muy interesante y muy bonito conocer a camaradas, primero conocer el país dominicano y conocer a la gente dominicana, que sois increíbles, y también poder conocer a todos los camaradas internacionales, la verdad ha sido una experiencia muy buena. ¿Es tu primera vez en el país? Es mi primera vez, bueno, nuestra primera vez, de todos. Ok, de todos. Ajá. Como son primerizos, no lo llevaron a muchos lugares, me imagino. Bueno, vimos Santo Domingo, la zona colonial, el Panteón, después vimos Boca Chica y realmente poco más, lo ya vimos más junto con vosotros. ¿Te lleva un muy buen recuerdo del país? Buenísimo. ¿Y sobre los dirigentes? ¿Quieres que vuelvan a hacer el campamento? Hombre, me encantaría que lo vayan a hacer. ¿O te quieres quedar? Si me amplían el visado, yo creo que me puedo quedar, se puede ver eso, lo podemos estudiar. Esperamos que esto vuelva de nuevo a suceder y vuelva a todos por aquí, con muy y con más compañeros también. Genial, muchísimas gracias. ¿Nombre? Carlos. ¿De dónde eres? Ah, de España, claro. De España, de Barcelona. De Barcelona. ¿Y tu experiencia vivida aquí? Pues ha sido una experiencia muy enriquidora. Salimos de aquí motivados, fortalecidos y con muchas ganas. Y ha sido un placer conocer camaradas y gente, tanto de República Dominicana, que son gente encantadora, como también de alrededor del mundo. Y hemos podido intercambiar experiencias y esperamos eso, que repercuta en nuestro día a día militando en nuestro país. ¿O le fue fácil conciliar, por ejemplo, las ideas compartidas entre diferentes países? ¿Fue fácil? Al fin y al cabo, somos parte de una misma lucha en distintos lugares del mundo. Con el mismo propósito. Exacto. Eso es lo que se les fue fácil. Bueno, pues llévense la bonita experiencia, aplicar los conocimientos que adquirieron y les deseamos éxito. Y esperarnos verlos pronto, como les dije. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ya el bus está preparado. Adiós, España. Buen viaje. Éxito. Muchas gracias. Ey, aquí estamos con uno de los panitas que hemos visto desde el principio. Panita, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Luis, pero me dicen cero. Luis, ¿qué te pareció este campamento? La verdad me pareció muy interesante, sinceramente. Bastante movido el ambiente. Muy, ¿cómo se dice? Muy sano el ambiente, la verdad. Y como es de juventud, muy inquietante también, ¿verdad que sí? Sí, un poquito inquietante. ¿Disfrútate mucho del campamento? Claro que sí. ¿Te lleva buenas experiencias? Muchas. ¿Y mucho conocimiento? Una cosa. Me encantó también el público con el que interactué acá. ¿Es personal de servicio? Muy atento, la verdad. Bastante, ¿cómo se dice? Servicial. Seguro, puede ser. Entonces, bueno, ya, hora de partir. Claro, cada quien a sus casas. Todos nos llevan una experiencia de acá. Pero no me llores. ¿Quieres volver? ¿Quieres volver? Si se hace, llámenme. ¿O te quiere quedar? Me quiero quedar. Si se hace otra vez, llámenme. Luis, gracias. Te vi fajado bailando ayer ahí. Ah, normal. Eso es parte del campamento. Es parte del proceso. Verdad que sí, gracias Luis. Paso y buenas. Hola, hola, ya se van. Ya nos vamos, como quien dice todo. Ya nos vamos. ¿Qué te pareció esta experiencia del campamento? Maravillosa, increíble. Me gustó conocer personas de diferentes países, diferentes culturas, convivir, bailar, cantar, el ambiente, genial. Y sobre todo lo que aprendiste, ¿verdad que sí? Claro, por supuesto. ¿Puedes decir algo de alguna vivencia que te quiere llevar como recuerdo? Déjalo ahí, no te comprometa. Gracias. Bueno, aquí hay también una joven ya en el descanso, ya para la partida, lo que es a su lugar de destino. ¿De dónde eres y cómo te llamas? Soy Odette Moronta y soy de Santo Domingo. ¿Qué te pareció este campamento? Realmente fue muy productivo, aprendí mucho y me divertí mucho también. ¿Y las aplicaciones que se dieron aquí, los conocimientos? ¿Qué te parecieron? Ay, fueron muy interesantes realmente. Pude abundar mucho en lo que fueron los temas que se dieron y aprendí también de diferentes culturas de aquí. Sí, aprendiste muchísimo. Claro, con todo el país y aquí juntos. ¿Y el personaje qué te parece? Estuvo interesante uno que otro, pero se pudo sobrellevar. ¿Grosaste mucho? Sí, sin duda. ¿Experiencia vivida? Excelente. Excelente. ¿Bailaste mucho? También, demasiado, eso sí lo disfruté. Pues gracias por tu comentario. Gracias. Ay, papá, no te vayas que te voy a entrevistar. Dime, ¿cómo te fue en el campamento? Muy bien, excelente, fue una experiencia. ¿Te gustó muchísimo? Claro que sí. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Stalin Quesada. ¿Puede decirme algo de qué te gustó, qué no te gustó de aquí, de campamento? No, de campamento todo muy bien. Soy parte del Comité Preparatorio Nacional, presidente del Frente Estudiantil Flavio Cero Feflas, y estamos aquí representando a la juventud dominicana en este 28º Campamento Internacional de las Juventudes Democráticas, Antisperialistas y Antifascistas. ¿Y tienen que aplicar la experiencia que te llevas desde aquí? ¿Perdón? La experiencia que te llevas desde aquí, ¿es bueno aplicarla desde hoy? Es una experiencia sumamente gratificante, es enriquecedora el conocimiento de debate entre jóvenes para solucionar los temas del mundo y buscar alternativas de paz. ¿Es posible que se cambie el mundo? Es posible, si seguimos luchando todos los días. Pues muchas gracias. Gracias. Aquí me dijeron que tenemos a la gente del Feflas, dime, ¿cómo te fue en esta experiencia? Realmente fue una experiencia gratificante, aprendimos muchas de las experiencias de las demás juventudes antifascistas, antidemocráticas, antifascistas y antiimperialistas, aprendimos muchas de las experiencias, muchas de las dificultades que estamos pasando aquí en el país, aprendimos que en esencia se dan alrededor del mundo, problemas básicos que tiene la juventud como falta de oportunidades para estudiar, desempleo, se dan alrededor del mundo, hacen países desarrollados. ¿Crees que es posible que se puedan combinar esa, entre la experiencia que te llevaste entre diferentes países y que se puedan aplicar? Sí, claro que sí, de hecho de las resoluciones en las cuales terminó el campamento, esa fue una de las tareas con la cual todas las juventudes internacionales que estábamos aquí nos quedamos, así que esa es básicamente la gran tarea, seguir organizando la juventud para poder combatir el imperialismo. ¿Cuál es tu nombre? Manuel Rosario. Gracias Manuel, pasamos inmediatamente aquí, ¿cómo que no? Dígame su nombre, dígame, cuidado, ¿cuál es tu nombre? Lisbeth de la Rosa. ¿De dónde eres? De Santo Domingo Oeste. ¿Quieres alguna anécdota que hay que compartirnos con nosotros? ¿También pertenece al FEFRE? Próximamente. Próximamente, excelente. Dime tu anécdota de aquí, de tu experiencia del campamento internacional. Bueno, me gustó mucho porque aprendí cosas nuevas de diferentes países, conocí a mucha gente y también conocí sus problemas más allá de lo turístico de cada país y sus soluciones a todo. Este, mira, te veo como que entre contenta y un poquito triste, estás como entre dos. Siente así triste porque te va, o contenta, o porque ya esto termina. Me he volado en verdad, porque aquí uno vive cosas de supervivencia, pero me gustó todo. ¿Tú eres una sobreviviente? Sí. Gracias, gracias. Mi nombre es Eury de los Santos. ¿De dónde eres? De la provincia de Santo Domingo. Excelente, ¿qué te pareció el campamento? El campamento muy bien, una experiencia súper chula, súper. ¿Disfrutaste mucho? Bastante, en verdad. ¿De todo, de todo, de todo? De todo se disfrutó, fue mucho conocimiento, se ha adquirido, que la verdad fue impresionante el campamento. ¿Te gustaría volver? Claro que sí. Pues bienvenido a ese llamado. Gracias. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Eury Antonio Hernández Sonminyete. ¿De dónde eres? Yo soy de San Juan de la Maguana. ¿Qué te pareció el campamento? Me pareció muy agradable el campamento. ¿Aprendiste mucho? Sí, aprendí mucho. ¿Conociste mucha gente? Sí, conocí mucha gente de diferentes países. ¿Te gustó? Sí, me gustó. ¿Quieres volver? Sí, quiero volver. ¿O te quiere quedar? No quiero quedar. ¡Qué bien! No, pues mira, felicidades. Esperamos que este campamento vuelva y se haga lo más pronto posible y con otro tipo de conocimiento, ya que estos conocimientos ya ustedes los llevan y esperamos que lo aplicara. ¿Tú tienes algo que decir? ¿Alguna anécdota que te haya pasado y quieras compartirla con nosotros? Muchas experiencias muy bonitas, hermosas, diferentes culturas, diferentes países y sobre todo me llevé bien con las personas del campamento. ¿Conociste gente de diferentes países ahí? Sí. Excelente, gracias. Sí. Aquí tengo el hombre de la guira de anoche. Este hombre se lo gozó enterito, desde que empezó hasta que terminó. ¿Cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Diego. ¿De dónde, Diego? Soy de Ecuador, represento a la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador. ¿Cómo te fue en todo este proceso del campamento? El campamento fue un éxito. Quiero agradecer a cada uno de nuestros compañeros de República Dominicana. Y estamos en contra de este imperialismo. Tenemos que tener claro que los jóvenes debatimos política. Y ahora es nuestro deber ir a nuestros países, a nuestras entidades, a decir qué es lo que está pasando en el mundo y que lo que pasa es un problema global, que el imperialismo se está cada vez adueñando de los sueños y de las aspiraciones de todos los jóvenes del mundo. ¿Es posible aplicar lo aprendido en este campamento, en los días que duraste aprendiendo? Claro, es muy aplicable, ya que nosotros estamos viendo que las realidades de los otros países, incluso de los compañeros de Estados Unidos, cómo ellos están realizando el trabajo del pensamiento de izquierda revolucionaria, es muy importante para nosotros y queremos saludar eso. Y estamos de acuerdo que de aquí en adelante tenemos que seguir luchando por la liberación. Muchas gracias. Pásame el micrófono para saber con quién es los compañeros de aquí. ¿Nombre? Hola, mi nombre es Melani Tayo, soy secretaria general del Frente Revolucionario de Izquierda Universitaria de Ecuador. Excelente. ¿Qué te pareció los conocimientos, el lugar, la hospitalidad de República Dominicana, entre otras cosas que me quieras decir? Bueno, para mí este campamento fue muy bonito, en realidad es la primera vez que visito República Dominicana, primero me quedé enamoradísima del país y segundo pues también fue un campamento que nos ayudó a crecer mucho, sobre todo adquirir más experiencia y más conocimiento sobre la realidad de lo que está pasando de manera internacional y pues agradecemos mucho a todas las personas que estuvieron organizando el campamento, fueron muy hospitalarios, tuvieron una buena organización y en realidad fue un exitoso campamento. Felicidades a todos y esperamos que entre todas esas juventud que conociste te lleven muy bonita experiencia. Muy bonita experiencia y muchas gracias a todos ustedes. Gracias. ¿Tu nombre? ¿Nombre? ¿Nombre? María de Erdania. ¿De dónde? Boca Chica. ¿Qué lindo? ¿Te gustó aquí? Excelente, me encantó. ¿Quieres volver o te quieres quedar? Por supuesto que sí, queremos volver y que se repita siempre. ¿Conociste muchas personas? Sí, pude compartir con varias personas de diferentes países y encantada de la experiencia. ¿Los conocimientos que te llevaste en esa experiencia? Aplicarlo vamos. Excelente, felicidades. ¿Tu nombre, Boca? Luis. ¿Luis, de dónde? Mayaguana. Excelente, Mayaguana. En la casa de Mayaguana, entonces, ¿qué te lleva? Dame tu mejor look de tu nueva vida. Una experiencia, conocer personas nuevas, conocer cosas nuevas. Sobre todo de diferentes países. De diferentes países, algo internacional. La verdad, el primer día me quería ir para mi casa, pero ahora no me quiero ir. ¿Lloraste, lloraste? Sí, sí, lloré. Bueno, estamos aquí, ¿verdad? Estamos aquí. ¿Ahora te gustó y quieres volver? Claro, queremos volver. Felicidades. Gracias. ¿Nombre? Hexon. ¿De dónde? Mayaguana. ¿Mayaguana, aquí? Amariris. ¿De dónde? Mayaguana. ¿Dónde? Horacio, de Mayaguana. ¿La gente Mayaguana que está aquí va a decir? ¿Eso? ¿Eso? ¿Nombre? ¿De dónde? Mayaguana. ¿De la casa? ¿De la casa? ¿Eso vende? ¿Eso vende? ¿Eso vende? ¿El nombre? ¿No me dices el nombre? Yo, hombre. Ok. Carina Cuevas Pérez, de Paraona. ¿Eso es de Paraona o no de Mayaguana? La Perla del Sur. ¿Cómo? La Perla del Sur. Es verdad. Dime, hermanito. ¿Nombre? Johan. ¿De dónde? De Mayaguana, igual. ¿Y nombre? Rafael. No, Rafael de España. Jesús, de Mayaguana. Mayaguana, hermano. Ahí está. ¿De Mayaguana? Excelente. San Cristóbal. ¿De San Cristóbal? ¿Cómo es tu nombre? En Estalín. ¿Y ya se van? Supongo. ¿Y por qué se van? Porque se acabó. Pues se acabó el campamento. ¿Aprendiste mucho? Claro. ¿Te gustó? Sí. ¿Te quieres llegar? No. ¿Te quieres llegar? Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál? Gilbert. ¿Te gustó el campamento? Me encantó. ¿Aprendiste mucho? Sí. Ok. ¿La gente de? Ya, ya están haciendo fila. ¿De dónde tú eres? La Morena. La Morena no quiso hablar. Ay, la grabada. Está grabada, está grabada los muchachos. ¿De dónde eres? San Cristóbal. ¿San Cristóbal también? Sí. ¿Nombre? Yadiel. ¿Te gustó? Sí, mucho. Excelente. ¿Nombre? Dariel. Dariel. Ahí están los muchachos. ¿Aquí la joven de dónde? De las Romanas. ¿De las Romanas? ¿Te gustó el campamento? Ajá. Un poquito lejos, pero más. Sí. Me encantó. Me encantó. ¿Nombre? 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 Yo me llamo Joseph. ¿Quieres volver Joseph? Claro que sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Puede ser la otra semana. Qué duro tú eres. Estamos aquí de nuevo. Si es posible. Si hay presupuesto va a haber. Sí, si hay presupuesto estamos aquí de nuevo. Rápido. Hasta la mujer. ¿Qué es tu nombre? Esmerly. Esmerly, ¿qué tú me quieres decir sobre los aprendizajes? Lo de compartir con todos estos muchachos, la juventud. Los problemas climáticos y políticos. Háblame si aprendiste muchísimo. El climático es bobo. El político lo veo bien porque no entendí mucho, pero está heavy. Lo veo bien. Lo pasamos muy bien, conocí mucha gente. Y los tigres míos están por ahí, el diablo. Él sabe mucho sobre las mesas de trabajo que se hicieron aquí. ¿Ustedes trabajan en equipo todos? Sí, yo también estuve en algunas mesas de trabajo. Fue un tema muy bueno de tratar realmente. Me gustó la información que se dio a relucir aquí. Muy bueno, muy bueno. Bien, pero veo que están todos contentos, ¿verdad que sí? ¿Contentos de ello? Sí, contentos, contentos. Príncipe, ¿cuál es tu nombre? Dané Uri. ¿De dónde? De Valladolid, Montaplata. ¿Qué te pareció? Estuvo bastante, bastante entretenido, alegre, educativo, por supuesto, como no. Fue una experiencia agradable realmente. Estaba con varias delegaciones de varios países. ¿Conociste a muchas personas? Sí, demasiado. Conocí a las delegaciones aquí presentes, como la de Estados Unidos, la de Alemania, que es muy agradable realmente. Son personas muy alegres, aunque no lo demuestren algunas. No sé, pero eso... ¿Conociste a mucha gente inteligente aquí también? Sí, demasiada. ¿De mucho conocimiento? Sí, con pensamiento es igual que el mío, literalmente. Excelente, pues muchas gracias. Sí, sí, sí. ¿Cómo estamos aquí? Con Daniel Vicente. ¿De dónde, Daniel? De Santo Domingo Norte, Villamelo. ¿Qué te pareció este campamento? Me ha parecido bien. ¿Te gustó? Claro. ¿Quieres volver? Claro. ¿Lo más pronto posible? Claro. Así que dile a la gente que lo vuelvan a hacerlo, ¿eh? Es todo claro, todo claro. Es que no te oscuro. Estamos los niños, pero está todo claro. Gracias, papá. Dale para acá, vayan a ver. Dime a ver, ¿qué es lo que pasa? Dale, pero tú te vas a burlar. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Pablo, Pablo. Agárramelo. Digo, ¿qué te pareció el campamento? Oh, una chulería, pero también era guineo, guineo, comiendo guineo, 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 guineo. No pusieron duro, fue. ¿Se puede hablar como tú? Claro, dale como tú. Lo agita, lo agita. Lo agita. No, no le pongo el piso. ¿Eres que se acusa a ser? Yo me llamo Ángel. ¿Y después, qué te pareció? Eh, duro. ¿Y la piscina? ¿La piscina? Digo, ¿qué te pareció la piscina? No, la piscina estaba bacana, pero dime tú. Lo agito, lo agito. Ya va. Le falta un poquito de... de higiene que tú. De limpieza, ¿qué? El río, señor Chubo. El río. ¡Ey! ¡Futadísimo! No, en verdad, uno conocimos gente nueva. Conocimos amistades nuevas y... Hay que... Una cosita. Es que me dio una cosita por ahí, pero... Ojalá y se hagan 15... Te acordé a este día. Te estás acordando, ¿eh? Te estás dando meta. Espérate. Pero ojalá y se hagan 15 campamentos más de esto. Y que lo hagan por un mes. ¿Y tu nombre cuál es? Daniel Ventura. ¿De dónde? ¿De dónde? De Sabana de la Mar. Agárreme el micrófono, por favor. ¿De Sabana de la Mar? Sí. Ok. ¿Qué te pareció el campamento? Muy bien, acogedor. ¿Te gustó? Sí. ¿Aprendiste algo nuevo? Sí. ¿Y conociste muchas personas? Es lógico. ¿Quiere que vuelva a hacerse? Sí. ¿Cuándo? Pronto. Lo más pronto posible. ¿Le quiere quedar? Lamentablemente sí. Me quiero quedar. ¿Y tu compañera al lado? ¿Cómo se llama? Snaily. Snaily. ¿Y a ti? ¿Dosaste? ¿Disfrutaste? Mucho. ¿No te quiere ir tampoco? No. Dolía la despedida, pero tenemos que ir. Que se vuelva a hacer en República Dominicana, no importa en otro lado, porque se haga. No importa, pero que se haga. Que se haga. Y que te dejen llegar. Y que te abriste con tiempo. Claro. Ya. Agradecemos a la Fundación y agradecemos al Dr. María Mercedes que me dio la oportunidad. Y agradecemos a la Fundación que lo hizo posible este campamento y al Dr. María Mercedes. Gracias por la oportunidad, primer campamento que asisto y me siento muy contenta. Gracias. Gracias a ustedes. Espero que verlo pronto y que lo disfruten. Déjame verse por aquí. Hermanito, ¿cómo estás? Te vi gozando ayer ahí. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Rosel. ¿De dónde? Soy de México. ¿Cómo te pareció este campamento? Este campamento fue muy instructivo, muy nutritivo, fue muy nutritivo. Creo que estuvo muy bien, aprendimos bastante, nos llevamos mucha experiencia, nos sentimos felices por la hospitalidad que nos dieron la delegación, los que nos ayudaron desde la cocina, los que nos atendieron por todas estas cosas que necesitábamos y creo que estuvo muy bien, nos sentimos muy bien recibidos. ¿Te lleva un buen conocimiento del lugar? Así es. ¿De República Dominicana? De República Dominicana, su gente, la gente es muy amable. ¿Te gustaría volver? Claro que sí, me gustaría volver. ¿Y disfrutaste mucho de este evento? Sí, la pasé muy bien, pudimos realizar actividades recreativas que nos unieron como juventudes de diferentes países. Bonitos recuerdos te llevo. Muy bonitos recuerdos. Excelente, felicidades y esperamos verte pronto por aquí. Muchas gracias. Muy agrañada. Ven, dale morena, dale morena. ¿Cuál es tu nombre, Morena? Nicol, es Carly Nicol Pérez. ¿O que viene de dónde? De Santo Domingo Norte. Eso, ¿cómo te pareció este momento? Excelente, fue una experiencia maravillosa, pude conocer diferentes culturas, diferentes países también, todos unidos por una misma causa. ¿Y el aprendizaje? Excelente, me llevo un aprendizaje, uno A. ¿Las capacitaciones? Excelente, también. ¿Todo el personal? Magnífico, no me cajo de ninguno. ¿Te quiere quedar? Claro que sí, pero ya no se puede. Todo llegó a su final. Bueno, pues gracias por tu comentario. Gracias a ustedes. Hola, 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 ¿cómo están ustedes? Hola. Agarra el micrófono para que me digas algunas preguntas. Claro que sí. ¿Qué te pareció, qué te pareció este campamento? Excelente, muy buen servicio aquí de los compañeros y un buen trabajo que se desarrolló. Sí, ¿cuál es tu nombre? Jonathan. Jonathan, ¿de dónde eres? De México. México. Y disfrutaste mucho, aprendiste, te lleva mucho conocimiento. Sí, el proceso político sucede en todos los países. Hay algo que se tiene que trabajar. Las juventudes son muy importantes para cada país que vino y hay que luchar por mejores condiciones. Excelente, excelente. ¿Y los demás compañeros? ¿Cuál es el nombre tuyo? Mucho gusto, mi nombre es Rosel. ¿Y qué tienes que decirme? Pero espérate, muchachos. Dime algo. Pues me siento muy feliz. Si te gustó el país, si quieres volver, si quieres que el campamento vuelva y se haga, cuéntame de eso. Claro que sí, me siento muy feliz de haber participado en este campamento. Me sentí muy bien recibido aquí en la delegación que nos ayudó a estar aquí con ustedes. Claro que deseo volver en otra actividad aquí en República Dominicana, ya sea un campamento, un congreso u otro. Y bueno, pues creo que son buenos lugares para aprender de otros amigos internacionales, de la organización, para llevarnos conocimiento nuevo a nuestras áreas de trabajo como juventud. Excelente. Me imagino que conociste muchísima gente de diferentes países. Así es. Diferentes delegaciones de España, de Brasil, de Ecuador, entre otros camaradas que asistieron, los camaradas de Haití también. Sí, y República Dominicana. Y República Dominicana, claro que. ¿Quién es el país anfitrión? Genial, estuvo genial. Pues gracias, vamos aquí con el joven aquí. ¿Qué te pasa? ¿Todo es como triste porque te va? Ah, sí, estoy triste porque ya me voy. ¿Es por eso? Sí, es por eso, ¿no? Las playas, todo el clima, está muy bonito aquí. La gente muy amable. ¿Y el río? ¿Te gustó el río? Sí, el río está perfecto, ¿no? Sí. ¿Y la hospitalidad, el personal? Ah, excelente, el personal, una maravilla, la comida rica. ¿Es también de México? Sí, soy de México. Me llamo Eduardo. Excelente. Esperamos verlo pronto y que esto se repita este campamento, ¿verdad que sí? Sí. Sí. Excelente. Saludos a toda República Dominicana. ¡FESSA FUVIL! ¡GOL! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.